Problema 2.14 del libro de Viran Johnston de la sexta edición El problema me dice la varilla de aluminio ABC de módulo elástico 10.1 por 10 a la 6 PSI que consiste en dos porciones cilíndricas AB y BC debe reemplazarse con una varilla cilíndrica de acero DE de módulo elástico 29 por 10 a la 6 PSI de la misma longitud global aquí tenemos las dos varillas, bueno aquí tengo la varilla de aluminio con dos porciones cilíndricas AB y BC y aquí la varilla de acero simplemente de la misma longitud, ¿no es así? Muy bien, determine el diámetro de mínimo, si este diámetro de mínimo me está pidiendo requerido de la varilla de acero si su deformación vertical no debe exceder la deformación de la varilla de aluminio bajo la misma carga y si el esfuerzo permisible en la varilla de acero no debe superar los 24 KSI Muy bien, este problema me está dando dos condiciones, ¿sí? y me dice de que el alargamiento en la varilla de aluminio, ¿sí? debe ser mayor o igual al alargamiento de la varilla de acero, ¿no es así? Muy bien, entonces ponemos por aquí varilla de acero y la otra condición es de que el esfuerzo permisible en la varilla de acero o sea, el esfuerzo de la varilla de acero no debe superar los 24 KSI por lo tanto debe ser menor o igual a 24 KSI Muy bien, entonces a partir de estas dos condiciones lo que yo debo hallar es el diámetro de mínimo que es para esta varilla de acero esta es mi incógnita en torno a esta incógnita voy a encontrar la respuesta para el problema Muy bien, entonces vamos a empezar con la solución, ¿sí? primeramente voy a empezar hallando cada una de las áreas de la sección transversal ¿sí? para facilitar un poco más el cálculo vamos a empezar hallando el área de la sección transversal del elemento AB vamos a poner por aquí el elemento AB como me dicen que son porciones cilíndricas sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado que sería 1,5 pulgadas esto todo elevado al cuadrado ¿no es así? Muy bien, entonces el área de esa sección AB tiene un valor de 1,767 pulgadas al cuadrado ¿sí? entonces ya tengo aquí el área de sección transversal para la porción cilíndrica AB ahora el área de sección transversal para el elemento BC vamos a ponerlo por aquí también simplemente sería hallando pi cuartos por el diámetro al cuadrado aquí el diámetro ya tiene un aumento ¿no? 2,25 pulgadas y todo esto lo elevamos al cuadrado y esto debe tener un valor de 3,976 pulgadas al cuadrado ¿sí? entonces ya lo ponemos por aquí ponemos por aquí y por último vamos a hallar el área ¿sí? justamente en el elemento de acero en el elemento de E vamos a ponerlo por aquí área del elemento de E simplemente va a ser igual también a pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado como no conozco el diámetro simplemente lo dejo en función de la incógnita y esto debe tener más o menos 0,785 veces el diámetro de al cuadrado ¿sí? entonces ya encontré el área de sección en cada uno de los elementos muy bien ahora lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones del problema ¿sí? y una de ellas era de que el esfuerzo ¿sí? el esfuerzo de la varilla de acero debe ser menor o igual a 24 KSI ¿no es así? esta es una de las condiciones que me dan ya entonces como hay ese esfuerzo de la varilla de acero simplemente sería la fuerza interna ¿sí? de todo este elemento de E muy bien la fuerza interna del elemento de E dividido entre el área del elemento de E ¿sí? área de sección transversal esto tiene que ser menor o igual a 24 KSI muy bien a partir de esta condición entonces ahora sí vamos a hallar la fuerza interna y el área que ya lo tenemos en función del diámetro pero debe cumplir ambas condiciones ¿sí? eso lo vamos a ver ahorita mira entonces la fuerza interna yo hago una sección por aquí voy a tener una fuerza en esta que va a contrarrestar a este elemento ¿sí? entonces esta va a ser la fuerza interna de D E ¿sí? muy bien es una fuerza interna que va a estar en compresión ¿no es así? porque fíjate lo que están haciendo ambas fuerzas con el elemento están comprimiendo ¿no es así? muy bien entonces como es la única fuerza la de 28 Kips esta fuerza interna va a tener la misma magnitud entonces aquí ponemos 28 Kips ¿sí? 28 Kips ya está esto dividido entre el área de sección transversal el área es 0,785 el diámetro al cuadrado ¿no es así? esto tiene que ser menor o igual a 24 KSI es kilolibras o sea Kips por pulgada al cuadrado ¿no es así? muy bien aquí eliminamos Kips y eliminamos Kips por lo tanto al momento que yo despejo me va a quedar lo siguiente mira me va a quedar 28 dividido entre 0,785 y esto que pasa a multiplicar la parte de abajo que sería 24 ¿no es así? esto tiene que ser menor o igual al diámetro al cuadrado si nos damos cuenta pulgadas al cuadrado van aquí ¿sí? pulgadas al cuadrado ya está entonces al momento que yo resuelvo todo esto ¿sí? yo resuelvo paso sacar raíz y todo ese diámetro D debe ser mayor o igual a 1,219 pulgadas ¿sí? entonces aquí tengo una de las posibles soluciones para el problema pero vamos a ver que tiene que cumplirme la otra condición ¿y cuál es la otra condición? simplemente de que el alargamiento de la varilla de aluminio debe ser mayor o igual al alargamiento de la varilla de acero entonces luego que yo vea la última condición vamos a analizar ambos datos ¿sí? para eso tengo que encontrar también aquí el valor del diámetro con la condición de que el alargamiento de la varilla de aluminio tiene que ser mayor al alargamiento de la varilla de acero ¿sí? entonces eso lo vamos a hallar por aquí ¿sí? si recordamos prácticamente el alargamiento ¿sí? en un elemento va a estar dado por la fuerza interna multiplicado por su longitud dividido entre el área de sección transversal por el muro elástico de un elemento que estamos analizando ¿sí? entonces ahora para el alargamiento de la varilla de aluminio voy a tener aquí dos porciones ¿no es así? de la porción AB y de la porción BC entonces aquí voy a tener el alargamiento de la varilla AB sumado con el alargamiento de la varilla de BC ¿sí? ya está entonces aquí este alargamiento total de la varilla de aluminio me va a quedar igual a la fuerza interna de AB multiplicado por la longitud que tiene la varilla AB esto dividido entre el área de sección transversal del elemento AB multiplicado por el módulo elástico en este caso que vendría a ser del aluminio muy bien esto lo sumamos con la fuerza interna del elemento BC multiplicado por la longitud del elemento BC todo esto dividido entre el área de sección transversal del elemento BC multiplicado por el módulo elástico en este caso que termina siendo también del aluminio ¿sí? entonces conocemos longitud lo conocemos conocemos el área de sección transversal también lo conocemos y el módulo elástico también lo conocemos lo único que nos falta conocer son las fuerzas internas que vamos a tener a lo largo de cada uno de los elementos para eso vamos a seccionar mira para el elemento AB simplemente hago una sección aquí y me quedo con todo esto que tengo aquí mira estoy subrayando todo esto ¿sí? entonces aquí debe aparecer una fuerza interna ¿no es así? entonces esta va a ser la fuerza P del elemento AB ¿y qué valor va a tener? simplemente evalúo las condiciones de equilibrio ¿sí? y como tengo una sola fuerza de 28 kips nuevamente esa fuerza de AB ¿sí? va a tener el valor igual a la magnitud de 28 kips ¿sí? vamos a ponerlo aquí 28 kips esta va a ser una fuerza de compresión mira lo que están haciendo con el elemento lo están comprimiendo ¿no es así? entonces esto es compresión hay que analizar muy bien si es compresión o tensión porque prácticamente eso me va a determinar alargamientos negativos o alargamientos positivos ahora para el elemento BC ¿sí? también hacemos una sección y ahora nos vamos a quedar con todo esto mira voy a subrayarlo ¿sí? para tener una idea más o menos de todo lo que voy a analizar mira me quedo con todo este elemento que tengo para aquí arriba ¿sí? entonces para todo ese elemento voy a tener una fuerza interna P de BC lo voy a poner así ¿sí? y nuevamente como son las únicas fuerzas que tengo aquí simplemente la de 28 kips para que se cumpla el equilibrio esa fuerza interna de BC también debe tener una magnitud de 28 kips ¿sí? entonces vamos a poner por aquí 28 kips esto también debe estar en compresión mira lo que están haciendo ambas fuerzas en el elemento lo están comprimiendo ¿no es así? mira muy bien entonces lo único que nos queda ahora es simplemente reemplazar aquí en las condiciones entonces ese alargamiento de la varilla de aluminio va a estar dado por la fuerza interna ¿sí? recordar que por convención de signos y la fuerza interna de compresión me va a dar un alargamiento negativo ¿no es así? porque está comprimiendo la barra entonces aquí me quedaría menos 28 por 10 a la 3 libras ¿no es así? esa es la fuerza interna de 28 kips muy bien esto es multiplicado por la longitud del elemento B mira aquí tenemos 12 pulgadas ¿no es así? muy bien vamos a colocar por aquí 12 pulgadas y está todo esto dividido entre el área de sección transversal del elemento B ¿sí? eso lo hemos hallado al principio 1,767 pulgadas al cuadrado muy bien multiplicado por el módulo elástico ¿sí? y el módulo elástico del aluminio ¿sí? y eso me lo da al inicio del problema me dice que es 10.1 ¿sí? vamos a poner por aquí 10,1 por 10 a la 6 psi pero psi son libras por pulgada al cuadrado ¿no es así? hay que tener muy en cuenta las unidades para poder simplificarlas ¿sí? entonces aquí eliminamos y eliminamos muy bien y entonces me va a quedar en función simplemente de pulgadas ¿no es así? muy bien entonces ahora vamos a sumar con lo último que nos queda con el alargamiento de la varilla de BC esta fuerza interna de BC también es 28 kips por lo tanto aquí sería menos 28 por 10 a la 3 libras ¿no es así? multiplicado por la longitud del elemento BC ahora son 18 ¿sí? ahora ha cambiado tiene más longitud 18 pulgadas ya está dividido entre el área de acción transversal de BC lo tenemos por aquí 3,976 pulgadas ¿no es así? al cuadrado ya está multiplicado por el módulo elástico el módulo elástico como estamos hablando del mismo material todo es de aluminio también es 10.1 por 10 a la 6 PSI que serían libras por pulgada al cuadrado ¿no es así? ya está simplificamos pulgadas al cuadrado y libras y libras se van muy bien entonces este alargamiento de la varilla de aluminio me debe dar todo este valor de aquí debe ser de 0,01882 pulgadas ¿sí? ya está y ahora al resolver todo esto también me debe dar que también con signo negativo 0,01255 pulgadas ¿sí? ya está entonces al momento que yo hallo este alargamiento total de la varilla de aluminio me debe dar un valor de menos 0,03137 pulgadas ¿sí? muy bien entonces ya hay todo el alargamiento total de la varilla de aluminio ¿sí? como está en compresión al momento que yo aplique esta fuerza esta varilla va a deformarse y va a tener un desplazamiento hacia abajo ¿no es así? entonces este vendría a ser el desplazamiento o el alargamiento negativo por la fuerza de compresión de la varilla de aluminio ¿sí? entonces al momento que yo la aplico este elemento se deforma hacia abajo muy bien entonces ya encontré ahora el alargamiento de la varilla de aluminio y lo mismo voy a hacer para encontrar el alargamiento de la varilla de acero ¿sí? ese alargamiento va a estar dado por la fuerza interna ¿de quién? del elemento de E ¿no es así? del elemento de E multiplicado por la longitud del elemento de E esto dividido entre el área de sección transversal del elemento de E multiplicado por el módulo elástico ¿sí? módulo elástico en este caso ahora va a ser del acero ¿sí? lo que trabajamos aquí inicialmente era del aluminio ¿sí? aluminio para ambos ya está entonces simplemente hay que reemplazar datos aquí entonces ese alargamiento de la varilla de acero simplemente va a ser igual a la fuerza interna del elemento de E la fuerza interna como dije también era de compresión ¿sí? y es de 28 kips menos 28 entonces por 10 a la 3 libras multiplicado por la longitud del elemento de E ¿sí? y como me dijo que tenían la misma longitud global entonces toda esta longitud que sería 12 más 18 que serían 30 pulgadas también sería el valor de la longitud del elemento de E entonces aquí ponemos por 30 pulgadas ya está todo esto dividido entre el área de sección transversal del elemento de E que sería 0,785 por el diámetro al cuadrado todo esto multiplicado por el módulo elástico del acero para el acero me dice que es de 29 por 10 a la 6 psi que serían libras por pulgada al cuadrado ¿sí? eliminamos eliminamos aquí digo libras y libras y nos va a quedar entonces aquí simplemente si nos damos cuenta para arriba nos van a quedar pulgadas cúbicas ¿sí? esto es por una convención porque aquí en este diámetro me va a quedar en función de pulgadas entonces si tomo que este diámetro tiene unidades de pulgadas puedo simplificar esto también ¿no? pulgadas al cuadrado ¿no es así? porque si me quedan pulgadas pulgadas al cuadrado pulgadas al cuadrado se van muy bien entonces este alargamiento de la varilla de acero también va a ser negativa ¿no es así? porque se desplaza hacia abajo y debe tener un valor de 0,036 ¿sí? 0,3688 todo esto dividido entre el diámetro al cuadrado recordar que está en función de un diámetro al cuadrado ¿no es así? muy bien entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar estos dos datos en la condición ¿sí? entonces voy a tener por aquí el alargamiento de la varilla de aluminio menos 0,03177 esto me dice que tiene que ser mayor o igual a menos 0,03688 ¿sí? todo esto dividido entre el diámetro al cuadrado bueno aquí ya los signos se pueden ir ¿no es así? se pueden ir porque simplemente en esa desigualdad como tiene el mismo signo se van entonces aquí simplemente si yo despejo ese diámetro ¿sí? si yo despejo ese diámetro me va a quedar en función de 0,03688 dividido entre 0,03177 y a todo esto le tenía que sacar raíz ¿no es así? entonces ese diámetro debe tener un valor de 1,084 pulgadas ¿no es así? entonces ya encontramos aquí el otro valor del diámetro ahora ¿con cuál de los dos me quedo? porque mira debe cumplirme las dos condiciones aquí me dice que el diámetro debe ser mayor a 1,084 pulgadas y aquí me dice que el diámetro debe ser mayor a 1,219 pulgadas por lo tanto para que me cumplan las dos condiciones de que el alargamiento de la varilla de aluminio tiene que ser mayor al alargamiento de la varilla de acero y de que el esfuerzo máximo permisible de la varilla de acero debe ser de 24 KSI debe ser esta de aquí ¿no es así? muy bien entonces vamos a encerrar esta como mi respuesta ¿por qué? porque aquí me está diciendo que este diámetro ¿sí? este diámetro D tiene que ser mayor a 1,284 pero aquí me dice que el diámetro tiene que ser mayor a 1,219 o sea que si yo tomo un diámetro menor a 1,219 simplemente no me va a cumplir la condición de que el esfuerzo permisible de la acero debe ser menor a 24 KSI por lo tanto si yo quiero el diámetro mínimo que me está pidiendo ¿sí? ese diámetro D mínimo entonces simplemente tomo el mínimo valor que puedo tomar en esta desigualdad que sería 1,219 pulgadas ¿no es así? muy bien entonces ya llegamos a la solución de el problema 2.14 del libro de Bill & Johnstone